¿Y qué le preparamos a la mamá? ¿Llevemos esa? ¡La mamá lleva ahí a esa! ¡Papá, chía! ¡Chía! ¡Esta! ¿Pero qué está comprando, tú o yo? Nunca ché hay nada de mujer. Prepara y regala el mejor momento. ¡Feliz día, mamá! ¡Chacá! Todos los pijamas de Mujer All Basic 5.990 pesos con todo medio de pago.